Resumen de las principales noticias que trae en su portada el diario electrónico San Carlos Online para este miércoles 6 de enero de 2021. Alcalde de Rapa Nui advierte al gobierno por eventual ingreso de turistas, comillas, la isla está cerrada hasta que estemos todos vacunados, cierre de comillas. Pedro Edmund Paoa asegura que los permisos para vacaciones implementados por el gobierno han sido un fiasco y que no abrirá la isla hasta que toda su población esté vacunada, comillas, somos 10.000 personas, necesitamos 20.000 dosis, dice enérgicamente. Conductor muere al impactar su auto contra un camión en la ruta 5. Un fatal accidente se registró pasadas las 19 horas de este martes en la ruta 5 sur a unos 24 kilómetros al sur de esta ciudad. Un camión que circulaba en la misma dirección al presenciar un primer accidente reduce la velocidad y es colisionado en su parte trasera por un vehículo menor que se desplazaba tras él, lo que colisiona y provoca el fallecimiento en el lugar de su conductor identificado como R.A.P.M. En prisión sujeto que violó a expareja aquí en San Carlos. Un sujeto que mediante engaño llevó hasta su domicilio a su ex conviviente para agredirla y luego violarla. El sujeto fue identificado con las iniciales S.N.G.A., fue formalizado en el tribunal y se determinó la prisión preventiva de este imputado, fijándose en un plazo de investigación de tres meses. Cuatro casos de posible COVID-19 en la gobernación de Punilla. Recién este martes se conoció el caso COVID-19 que afecta a la gobernación de Punilla, donde la gobernadora y otros funcionarios dieron positivo, por lo cual debieron ingresar a cuarentena, al igual que otros dos contactos estrechos, también funcionarios del mismo organismo. Director del Hospital de San Carlos culmina proceso de cuarentena. Este martes, desde el hospital local se informó que el director del establecimiento, Jaime Gutiérrez, habría egresado de la residencia sanitaria luego de haber presentado un cuadro asintomático. Nueva pista VMX en Chillán se proyecta para julio de 2021. Inversión de 1.130 millones de pesos consolidarán a Quilamapu de Chillán como uno de los parques deportivos más completos del país. La obra contempla un circuito de curvas asfaltadas y dos partidores, uno de cinco y otro de ocho metros de altura. Además, contará con cierre perimetral, obras de paisajismo y galerías para 592 espectadores. La zona de intervención será de 5.000 metros cuadrados, ubicados en el sector suroriente del parque Quilamapu en Chillán. Finaliza el resumen de las principales noticias consignadas en el Diario Electrónico San Carlos Online para este miércoles 6 de enero de 2021.